Lo que tú quieras, ¿se puede quedar aquí? ¿Te lo quieres llevar? Sí, les dejo los rotafolios Sí, una vez, para que no tengamos a tu tipo Pero no quiero romperlo más Quiero la neta, ¿eh? Con todos es la neta Sí, mi amor, hazle una rayita ahí en medio Ok, nena Go, súper honesta Lo más honesta que pueda hacer contigo mismo, ¿ok? Ven ¿Qué es eso? Por favor Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es tú? Sí ¿Cómo es? No sé qué... ¿Qué es eso? ¡Compadre! ¡Cambio, compadre! Quiero mucho, compadre ¡Cambio, compadre! Tranquilo Fuertes y honestos en lo bueno y en lo no bueno, ¿ok? No lo sabes, no, es lo que pasa Feliz ¿Cambio, no se hace, no se hace ¿Cambio, compadre? ¿Seguro? Sí ¿Cambio, compadre? Se mete la... ¿Qué hacemos? Por ahí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cambio,gmento, God fø mais d' ¿Verdad? ¡No hay más! Sí, hay en la casita, mija Muy poca vez. La última palabra que pusiste. ¿Ok? Eso es verdad. Si, si, si. Se da risa. Si. Nosotros teníamos las cosas en pregunta. ¿Cómo te lo decimos? ¿Cómo te lo decimos? ¿Cómo te lo decimos? ¿Cómo te lo decimos? Ay, Luka. Este, yo creo que... Vamos a hacer el regalo. Te lleva de repente. Cuando... Sí. Así, ahí va. Esa es la palabra. Échale velocidad. Ay, sí, es que me derrónen un poco. Ya vete con el otro lado. Porque si no, van a acabar y... ¿Quién falta? ¿De bien? Sí. ¿Y nos vamos a llevar eso para la casa? ¿Y tú? ¿Dónde? ¿Cuándo me vas a cocinar? ¿No estos días? Pues sí, es bien rico. Sí. Súper rico. Como le dije, te va a cocinar... Queso... Queso derretido. ¡Ay, qué rico! ¿Se vienen con las improvisaciones? ¡Ah! ¿Por qué es lo único que comen? ¡No! ¡Ay! 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 no se dan cuenta de muchas de nuestras cosas... ¿Qué? ¡Todos! Lo caniglo es que a veces todo el mundo está clarísimo en cuáles son nuestros errores y nosotros estamosbbательно Looney Tune. No pasa hasta los ocho de cien. Ya. ¿Ya? Sí, a lo mejor tengo una cosa que no lo ves así, no lo ves así, no lo ves así, oye, exacto, pero qué padre, o sea, qué bueno, porque a veces estamos como, ¿no? Y de repente los demás, cuando se repite, a mí una sola, pero cuando se repite es un foco que te está diciendo, hey, ojo, porque a lo mejor no te estás dando cuenta de algo, ¿no? Me sigue rascando. Me sigue rascando muy bien, esto es un regalo, si cada quien lo quiere tomar, como, ay, me dije, pues sigues en el mismo error, ¿no? De no quererte ver, porque si los demás te ven de cierta manera, algo está pasando, ¿ok? Entonces son espejos y son maestros, todos ustedes son maestros de ustedes, son los más grandes maestros que hay. Ok. ¿Tú querías pasar, verdad, mi amor? No, es mentira, está. Bueno, nivela de estos dos, pero... Ok. Duro. Y a mí, leenos tus cualidades, ¿qué cualidades ves en ti? Sí, respeto, chavos. Bueno. La verdad es que no tengo mucho, o sea, no tengo ahorita muchas, como, ideas, ¿no?, de cómo soy o cómo... Por eso fue que no puse tantas cosas. Quise poner lo que más creo que veo y las cosas malas creo que ustedes me pusieron, son unos cuantos y me pueden poner más cosas y puedo ver más, ¿no? Exactamente. Léenos nomás los defectos. Los defectos. A veces tengo mucho genio, mucho genio, impulsiva y cima, un poco insegura a veces, depende del momento y de las circunstancias. Ok, vamos a escuchar lo que tus espejos ven en cuanto a tus defectos, ¿ok? Ok. Venga. Llora cuando le dicen un error o algo mínimo. Es verdad. Diva, explosiva, no aceptas tus errores, no te gusta que te digan tus errores, no aceptas tus verdades, no te gusta que te... ¿Eh? Que te digan qué hacer. ¿Eso afecta tú? No. Eres soberbia, según aquí, la soberbia. ¿Almán no importa qué te lo digo? Imprudente, soberbia, no sabe recibir críticas de buena manera, no acepta errores, no le gusta que le digan sus errores, no sabe recibir críticas y mimada. Oh, errores. Oh. Está bien. ¿Qué odiaste de esto? Todo que no me gusta... ¿Qué es esto? ¿Se repite mucho, no? Mucho, sí. Ya, no aceptan sus errores. Yo probablemente... ¿Qué puedo decir de esto? ¿Puedo decir algo de esto? ¿Dónde? Yo pienso que yo acepto los errores depende de cómo me los digan. Porque a veces quien te dice un error te lo dice de una forma o... A ver, amor. Un poco... O sea, tal cosa, tal cosa. Que creo que sería muy bueno porque justamente es lo que te están poniendo ahí. Ajá. O sea, ve lo que está pasando para que lo evalúes en cuanto a... Tus espejos te dicen, te cuesta trabajo, notamos que te cuesta trabajo oír las cosas no tan buenas y la crítica. Sí. Y lo primero que haces es, bueno, sí, pero ¿cuándo? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Yo creo que este ejercicio, te digo, es descascoso que uno se lleva como a su almohada y lo reflexiona. Porque si a mí en tus zapatos me ponen esta, te voy a decir que me llevo yo, ¿ok? Yo me llevo esto, 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 muchas veces. ¿Sí me entiendes? Entonces, si me lo están poniendo en mis espejos muchas veces, no es porque les falte creatividad para poner cosas, yo probablemente, la que no me llevo, ¿te voy a decir cuál es? Nada más porque salió una vez. Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Cuál? Puede ser que sí. Yo nada más le pongo a esta y a esta, yo le pongo un question mark porque nada más salió una vez. Pero me lo, pero las otras me lo llevo porque me lo llevo. Ok. Porque quiere decir que si yo entiendo que esto me está pasando, probablemente le baje dos rayitas y aumente más. Como mi recepción a la crítica, en general. Ahora tus cosas buenas, Paco. Al break, mi amor, por favor. Ok. Ok, profe. Cariñosa, honesta, respetuosa, amable, agradecida, apasionada y sentimental. ¿Están de acuerdo sus espejos de que así es? ¿Sí? ¿Se definió bien? Venga. Ok, tus espejos dicen... Eres buena amiga, talentosa, bella, guapa, acomedida, carismática, guapa, humilde, mamacita, tenaz, más bella por dentro que por fuera, astuta, talentosa, apasionada y mucha... Muy femenina, ¿no? ¿Cómo se dice? Mucha ternura. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguno con la que no estés de acuerdo? No sé, sí. Si ellos piensan que soy así, ¿por qué me ven así? Exactamente. Son mis espejos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ok. Un aplauso. Miriam, Miriam. Llévate. Le prometía a Eduardo pasar. Después tú. Digo, hasta que me digan. Arriba, mamá. Arriba, mamá.